Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, estamos en la cuarta parte de la charla sobre las causas principales de la infidelidad entre la pareja. Bueno, hay que dar una explicación. Hoy en día nosotros estamos viviendo en, podemos decir, una ciudad global, mundial, y la globalización ha hecho que casi nosotros tenemos muchos puntos de semejanza en todas las culturas, todas las ciudades y todos los continentes. Si nosotros aquí hablamos de algunos problemas y causas que pueden llevar a una familia a ser divorciado y o hacia infidelidad, eso no quiere decir que estamos hablando de América Latina o de España o de Portugal o solamente de Irán, Líbano, no. Estamos hablando de todos los casos y eso es algo que todos los seres humanos, si practiquen correctamente, van a tener una relación correcta, amorosa y en base de la confianza. Y cada pareja, si sea árabe, latina, no sé, persa, turco, español, inglés, lo que sea, si ellos faltan estas normas, entonces caerán en la infidelidad. Eso es un punto que a veces hay que aclarar. Bueno, hasta hoy hemos explicado en tres audios 35 puntos de las causas principales, que cada una de las causas pueden ser parte de ese problema que provoca a una persona a caer en la tentación y a caer en la infidelidad. Hoy vamos a hablar en punto 36. Bueno, el punto 36 de las causas principales que llevan a una familia hacia la infidelidad. Es cuando el hombre o la mujer, cuando encuentra un problema en su vida, cuando lo va a estar calculando, dice, mi pareja es culpable. Hay personas que siempre cuando piensan en un problema, echan la culpa a su pareja. Por ejemplo, llegan tarde a una reunión, ¿quién tiene la culpa? Mi pareja, por ejemplo, mi esposa o mi esposo. Por ejemplo, la comida salió mal, ¿quién tiene la culpa? Por ejemplo, el marido, porque me compró, no sé, vegetales malas, no sé, etc. El hijo ya está enfermo, ¿quién tiene la culpa? La esposa, no sé, el esposo, porque por la noche no le has cubierto con una cobija. Entonces, esta enfermedad que nosotros lo llamamos echar la culpa a tu pareja. Siempre hay personas que siempre piensan así, para, podemos decir, proteger a sí mismo o estar en la margen de infidelidad, perdón, infalibilidad. O sea, entonces, piensan que así pueden proteger a sí mismo echando la culpa. Y de ahí entran en una discusión, pelea, y al final dicen, tú debes pedir el perdón. Y se quedan enojados o enojadas y exigen perdón, disculpa de su pareja. Entonces, esto, la verdad, es una de las causas principales que lleva a una vida, a un causto, a una gran aflicción, problema, conflicto. Porque esa pareja que siempre es culpada, por ejemplo, esa mujer que siempre es culpable, o ese hombre que siempre es culpable, poco a poco sentirá que su pareja no le entiende. Entonces, dice, mira, ella me trata así siempre como culpable. Si los hijos están enfermos, se caen enfermos, yo soy culpable. Aunque tu pareja esté culpable, no hay que mencionarlo. Uno de los caracteres del profeta que nunca reprochaba. Eso es reprochar a una persona. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es malo? ¿Qué es culpable? ¿Es lo peor? ¿Y eso para qué va a servir? No va a arreglar los problemas. Si llegamos a un problema en la vida, lo más prudente, lo más inteligente, es buscar cómo solucionarlo y cómo prevenirlo. Cómo hacer que en el futuro no pase ese problema. Hemos tenido un accidente, ¿sí? Hay personas que dicen, mira, el marido se me dice, mira, tú estabas hablando conmigo y me has enojado y no me has dejado concentrarme en la conducción. Y entonces ya pasó ese choque de coche. Y en otro lado, por ejemplo, la mujer dice, no, tú siempre estás tan despisado y ya otra vez has estropeado nuestro coche. Entonces, echar la culpa a la pareja es lo peor que puede pasar en una vida. Y poco a poco esa persona dice, yo siempre soy culpable. Entonces, si me caigo en la traición, ¿qué me pasa? Ya, toda la vida es negativa. Que siempre soy culpable, no voy a perder nada más, porque siempre yo soy culpable. Si hago algo malo o si no hago algo malo, siempre al final yo soy el culpable. Entonces, esto y después, a continuación, exigir perdón y disculpa de la pareja. Y después, hay vidas que siempre uno quiere educar a otro reprochándolo, reprochándolo. Y siempre están enojados con ella. Uno está enojado, no habla. Por ejemplo, otro está enojado, no habla. Y dice, yo tengo la razón y esto, por ejemplo, mi esposa debe pedirme perdón. O mi marido debe pedirme perdón. Y eso es, la verdad, una enfermedad grave. Yo un día fui ante un oito, un gran oito, un místico. Porque uno de nuestros familiares me había preguntado, me preguntó, para que yo haga esta pregunta, es abierto en la. Yo tengo mi hermana que siempre me molesta. Mi hermana siempre me molesta. En otro lado, las normas islámicas dicen cortar, romper la relación con las familiares cercanas es prohibido. Qat el-Rahim es prohibido. Traerá muchas consecuencias, problemas, todo. Entonces, ella, esta familiar mía, preguntó, si esa hermana mía, que siempre me molesta, yo siempre sigo siendo, por ejemplo, trabajando en servicio de ella, ayudándola, en todo lo que pueda. Pero ella siempre me maltrata, me falta respeto. Yo puedo romper la relación con mi hermana, yo puedo cortar con mi hermana o no. Bueno, yo fui a la oración de viernes, entonces encontré a ese ayatollah. Era un místico, sigue vivo. Es un ayatollah de como 85 años. Entonces me acerqué a ayatollah, yo me acerqué y dije, ayatollah, si me permites, yo quiero hacer una pregunta. Bueno, yo hice la pregunta como en primera persona, como es mi problema, ¿no? Para que el ayatollah pueda darme el consejo. Y yo, mira, hay un familiar mío que siempre molesta, siempre hace de todo lo malo, y yo siempre sigo sirviendo, ser amable, ser benevolente con esa persona. Pero esa persona es tan descarada, igual sigue molestándola. Y no sé si es permitido romper la relación con esa persona o no. El ayatollah, usted sabe que ellos son sabios y hablan poco. Levantó la cabeza y me dijo, rompete a ti mismo, rompete a ti mismo. Mira, yo creo que eso es la palabra clave, rompete a ti mismo. Cuando yo pienso que debo echar la culpa a otra persona, entonces buscaré todos los pretextos y entraré en la pelea, en la discusión, en estar enojado, irritado, porque yo busco sacar mi derecho, ¿no? Yo tengo toda la razón, es mi derecho, exijo mi derecho. Entonces, esa vida va a ser un infierno, porque en otro lado, las dos partes quieren defenderse, ¿no? Entonces, entran en una defensa supuestamente justa y va a ser una guerra, ¿no? Esa vida siempre es una guerra y esa guerra, las personas algún día buscarán salir de esa guerra y caerán en la infidelidad. Entonces, hay solamente una salida, rompete a ti mismo. Siempre cuando tu pareja, aunque esté culpable, ¿no? Usted vaya y pida perdón y arregle la relación de nuevo. Pero poco a poco, ayude con consejos sabios para que entienda cuál es la forma correcta. No hace falta hacerle entender que es culpable. No, no, esa parte no importa quién es culpable. Lo importante es que hacemos que en el futuro no pase ese problema. ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Ahora, ya pasó ese problema, ya. No buscamos más culpables. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Juntos, como una pareja. Lo vamos a buscar. ¿Y cómo vamos a prevenir que no pase esto en el futuro? No hace falta que nosotros tomamos ametrallador y ahí agarramos apuntando a nuestra pareja y atacándole duro para que entienda que es culpable, que debe pedir perdón a ese maldito que ya me ha hecho ese mal. Para que no se quede descarado. Porque algunos dicen, si yo pido perdón, mañana mi marido va a ser más descarado. Mañana mi esposa va a ser más descarada. No es así. No es así. Cuando tú muestras tu humildad, tú pides perdón, estás enseñando a tu marido, a tu esposa que esa debe pedir perdón. Lo enseñas la humildad. Lo enseñas que no pasa nada. Si tú reconoces tu mal hecho que has hecho, no pasa nada. Si no, es el primer paso para corregir tu vida. Yo, aunque no he hecho nada, te pido disculpas porque nuestra vida, nuestro amor y nuestra relación me importan. Así, una relación siempre sigue fuerte con amor. Vamos al siguiente punto. Punto número 37. Una de las causas que lleva a una pareja a caer en la infidelidad es que, bueno, en una vida de pareja siempre hay problemas, ¿no? Y en la vida, podemos decir, de amantes, quiere decir, en la traición, lamentablemente también en los medios de comunicación muestra esto, que es un ejemplo falso. Muestra que, por ejemplo, una persona tiene a su marido, pero afuera tiene a su amante. O un hombre tiene a su esposa y afuera tiene a su amante. Esto ya muestra que son relaciones cortas, pero lleno de amor, placentera y no sé, con satisfacción, etc. O, por ejemplo, esta persona que es como un ladrón de amor, cuando ese traidor que se acerca a una familia, a una vida, esa mujer o ese hombre, para empezar una relación con esa persona casada, entonces hará lo posible mostrándose, fingiéndose que es lo mejor, ¿no? Lo atiende, muestra su amor, muestra su... que es una persona perfecta, ¿sí? Entonces, una persona que está dentro de la relación familiar de pareja, en su vida de pareja tiene problemas. En otro lado, en la traición y en esa vida sucia, encontrará, mira, en apariencia, ojo, ojo, en principio, encontrará una persona que puede confiar, que es amable, le escucha, le presta atención, etc. Esto es una, podemos decir, de las causas que tiene dos partes. Primero, esa persona no debe confiar en una persona fuera de su relación de pareja. No, no puedes confiar. ¿Por qué? Es como un ladrón. Te muestra una entrada linda y en otro lado está esperándote un infierno. Un infierno de parte de Dios y un infierno de parte de misma persona. ¿Por qué? Porque cuando una persona es tan cruel que para llegar a su gozo, para llegar a su placer o para aprovechar de ti, te acerca, sea mujer o sea hombre, te acerca y entonces rompe tu relación con tu pareja. Y aunque usted pueda confiar en esa persona en apariencia, pero esta persona en origen es traidor. No tiene conciencia. Una persona que a esa persona no importa los valores, no le importa amor, no le importa nada. Al fondo es un traidor, es un ladrón y no se puede confiar en el ladrón. Quiere decir, algún día, si hoy no, el traidor no es confiable. ¿Sí? Si hoy tú piensas que puedes confiar en esa persona, estás equivocado. Te va a traicionar peor. Si un día ha traicionado, mañana puede traicionar. Si hoy en día está contigo traicionando a tu pareja, sí, mañana lo hará contigo. Y en el futuro lo hará con otros. Es como los contrabandistas de droga, ¿no? Contrabandistas de droga, hoy en día mata a uno, mañana mata a ti. Hay una narración del Imo Amaralí Salón. Dice, si quieres estar protegido, seguro y fuera de los problemas, aléjate de las personas materiales. De las personas que la única preocupación de ellos es su propio beneficio material. Y no le importa nada. Esas personas egoístas. Que lo único que le importa es su gozo, su placer. Esas personas, si tú acercas a ellos, hoy en día son amigos, pero mañana cuando van a ser enemigos, harán lo peor contra ellos. Entonces, el punto 37 es el error de confiar en traidores fuera de relación de pareja. Puede ser que en apariencia sea una relación linda, dulce, todo. Pero es temporal y eso no es una vida real. En cuando tú te vas a romper con tu pareja y quieres seguir con esta persona sucia, afuera de matrimonio, entonces vas a encontrar que es un infierno seguro, porque Dios lo ha prometido. Porque esa vida nunca puede ser una vida correcta, porque empezó con la traición. Quiere decir, primer ladrillo lo has puesto en la desconfianza y en el pecado, y en el, podemos decir, lo peor. Entonces, la siguiente parte de la vida será lo peor. Bueno, vamos a ver el punto 38. El punto 38 de causas de infidelidad es la diferencia en la edad entre una pareja. ¿Qué quiere decir? Cuando hablo de edad, no hablo de edad de nacimiento, sino de edad de pensamiento. Escucha, esa parte es importante. Puede ser un hombre, por ejemplo, tiene 40 años y una, por ejemplo, chica tiene 30 años. Pero los dos, en tipo de pensamiento, casi son en la misma edad, ¿sí? Aunque tienen diferencias de 10 años. Pero en otro lado, los dos son maduros. En otro lado, por ejemplo, tenemos una chica de 20 años y un chico de 22 años. Son cerca en la edad, ¿no? Pero, por ejemplo, la chica es bien madura en pensamiento, todo, pero el chico es muy inmaduro. Eso es la diferencia. La diferencia en pensamiento, en madurez, eso provocará problemas. Entonces, siempre en comienzos de una relación hay que pensar que esta pareja, más que, olvidémonos de solamente pensar en la belleza y riqueza. Lo más importante son los valores. ¿Qué tiene de la fe y de pensamiento de que sí es inteligente o es un loco? ¿No? De madurez. Si es un chico maduro, sabe buscar, sabe, es responsable o no. Entonces, esa diferencia que nosotros llamamos, la diferencia en la edad, en el pensamiento. La diferencia en la cultura. Por ejemplo, uno es del sur de Chile y otro es para el norte de Cuba. Esa diferencia cultural, ¿sí? Es horrible que cada uno tiene su propia comida, cada uno exija sus propias fiestas. Entonces, estas diferencias muchas veces provocan problemas. Entonces, siempre nosotros recomendamos en el comienzo de una relación que sean de la misma cultura, de la misma región, hasta de la misma ciudad sería mejor, ¿no? Que se conozcan, puedan entenderse, cada uno puede entender la diferencia. Muchas veces, lo que nosotros hemos visto, que las personas son de culturas 100% diferentes y no son suficientes tolerantes para poder casarse. Entonces, ya llegarán a un punto que no pueden aguantar uno a otro. Entonces, esa diferencia llevará, puede ser, no digo en todos los casos, no, no. Puede ser que lleve a ellos a no tener una relación calurosa, a una relación íntima. Quiere decir, ellos ya por esas diferencias poco a poco se alejan. Aunque tienen contacto físico, esa relación sexual, no. Lo más importante es el pensamiento, que ya poco a poco se aleja, se aleja, se aleja, y en un momento ya está listo de despegar de esa vida y entrar en otra vida. Y eso se llama la traición. Bueno, entonces, yo creo que se puede solucionarlo con dos, podemos decir, soluciones. Primero, en el principio del matrimonio, buscar a alguien cerca de nuestro pensamiento de cultura. Y la segunda solución, que también es bastante importante, cuando ya hemos casado, por ejemplo, uno es árabe y otro es latino. Está bien, ya que se han casado, deben tolerarse uno a otro. Por ejemplo, el hombre árabe no puede exigir a su marido, a su esposa latina que sea como una chica árabe. Es imposible, no puede ser, tolera. Ya que has elegido esa vida, tú debes tener tolerancia. O, por ejemplo, la chica latina que tiene el marido árabe no puede exigir estos tipos de comportamiento, conducta de un chico latino, de un hombre árabe. No, él tiene su propia cultura, hay que respetar y hay que tolerar, tolerar. No se puede exigir las cosas de otra cultura. No busque cambiar a tu marido, no busque cambiar a tu esposa en esos caracteres, ojo. Si no, cámbiate a ti mismo. La persona que busque en estas diferencias insiste, va a forzar a su pareja que cambie según los gustos personales. Eso provoca muchos problemas y hasta llegará a un punto que su pareja no puede aguantar y caerá en la traición. ¿Me entienden? Entonces, hay una narración. Más que todo los hombres deben tolerar. Hay una narración, dice, es muy interesante. Dice, el hipócrita, el hipócrita, hombre hipócrita, su familia come comida según apetito del marido. Porque es un hombre hipócrita. Porque ese hombre es egoísta. Pero dice, el hombre creyente come según apetito de su familia. Es duro, sí. A veces a los hombres no les gusta escuchar esas narraciones, pero es así. Si usted quiere saber, esa fe, hasta qué punto ha sido penetrado en tu corazón, esa fe, la fe islámica, esa humildad islámica. Entonces, ponte en prueba. Si el hombre, yo, soy de tal forma que mi familia, como muchos hombres somos así, la verdad, lamentablemente, que nuestra familia deben cambiarse, ponerse tal como a mi comodidad como hombre. Entonces, esto muestra que yo soy hipócrita. Pero al contrario. Si mi familia, la verdad, está tan libre, ya saben que ellos cualquier tipo de comida, halal, estamos hablando. Ojo, no estamos hablando de que vamos a tolerar, preparar cerdos. No, no. Estamos hablando dentro del contexto islámico, dentro de las normas islámicas, ¿no? Entonces, si la mujer ya la verdad tiene, dice, la verdad, tengo libertad. Mi marido es tan, siempre acomodado conmigo. Él se acomoda según nuestro apetito. Es un hombre creyente. ¿Sí? Entonces, cuando hay diferencia, la única solución es tolerancia. No tiene otra, no busque cambiar a tu pareja. No busque que tu esposa hable tu idioma porque tú quieres esto. No busque que tu esposa solamente haga la comida que tú quieres. No. O al contrario, no busque que tu marido sea tal como así. No. Tolera. La tolerancia es la única solución. Si no, poco a poco eso llevará esa diferencia de edad, de cultura, de clase familiar, etcétera, lo llevará a un punto que ya la vida va a ser imposible. Bueno, el punto 39. Es horrible ese punto. El punto, la verdad, es lo más, podemos decir, peligroso. Nosotros lo llamamos el pasado sucio. Un pasado sucio. Si un joven, un chico o una chica, ha tenido un pasado sucio, ¿qué quiere decir? Que ha caído en una vida de libertinaje, de las relaciones libres, sin límites. Ha acostado con no sé cuántas personas, ¿no? Esa persona, la verdad, siempre es... Déjame explicar. Una relación de amor es como, podemos decir, una mano sana. Una mano sana. Una mano sana, una vez que rompe, ¿sí? Tu hueso del brazo se rompe. Bueno, se va a cicatrizar bien por primera vez. Si la rompes por la segunda vez, se rompe más fácil y cicatriza más difícil. Si tú has hecho roto tu brazo diez veces, entonces tu brazo va a ser bastante frágil. Ya, con un golpecito se rompe. ¿Entienden? Vamos a ver en una relación de pareja. Si el hombre o la esposa ha tenido varias veces esa relación, quiere decir, ha empezado con fulano y lo ha roto. Ha empezado con diez personas, ¿no? Esto, esta persona ya está a punto de traicionar a su marido o a punto de traicionar a su esposa. Entonces, siempre es recomendable casar con vírgenes. Quiere decir, una persona que antes ha tenido lo más mínimo relación posible. Mejor que nunca haya casado o que nunca haya tenido relación con otra persona. Si no, por una vez haya casado, no más. Quiere decir, cuando menos, mejor. Quiere decir, esa relación va a ser mucho más fuerte, mucho más de amor. Muchas veces en los países islámicos, ¿por qué las relaciones son más profundas? ¿Por qué vida de familia va a continuar mejor? ¿Por qué una pareja se casan y hasta el final, cuando van a ser viejos, están viviendo juntos? Y la respuesta es, no han tenido un pasado de libertinaje. El chico, primera chica que conoció era su esposa. O la esposa, tal vez ustedes dicen, no, mira, Sheik, tú estás viviendo en Irán. Eso es un ideal, una alucinación en América Latina. Pero la respuesta es, no, no es así, hermano. No es así, hermana. Hay buenos chicos, hay buenas chicas. Hasta una persona, por ejemplo, una persona que ya, la verdad, está arrepentida de su pasado y ya ha cambiado su vida. Eso también se considera como una persona que ya no ha tenido pasado. Pero una persona que es orgullosa de su pasado de libertinaje es peligrosísimo. Esa persona ya siempre está a punto de caer en otra relación, en la traición. Entonces, ¿la solución cuál es? Primero, enseñemos a nuestros hijos que esto de buscar estas relaciones pervertidas, cambio de novios, cambio de, no sé, novias, hoy estando con primera y mañana estando con la segunda, hoy estando con José, mañana estando con Antonio y mañana pasado con otro, con otro, con otro. Eso es lo peor. Esta persona está educándose, preparándose para traicionar después del matrimonio. Y eso, la verdad, todos deben tenerlo en cuenta y alejarse de todo lo posible. Si ha tenido usted, por ejemplo, un pasado así, arrepiéntate. Arrepentir significa hacer lo posible para odiar este pecado. Recitar tanto el Sagrado Corán, hacer el rezo, todo, servir a tu pareja de tal modo, o poner algo duro contra ti, quiere decir, ayuno, mucho rezo, todo, para que olvides este pasado. Nunca volver más a este pasado. Desconéctate totalmente de estas personas. Ojo, muchos casos de la traición son siempre, por ejemplo, una mujer, antes de casarse, ha tenido relación con un hombre. Después viene a casar con su marido, pero aún tiene el número de ese hombre en su celular. Aún tiene el número de ese hombre, por ejemplo, de vez en cuando se escriben, de vez en cuando están en Facebook juntos. Esto es peligroso. Esto es inaceptable. Esto quiere decir, tú quieres seguir esa vida de, podemos decir, perversión. Tú quieres seguir esa vida que ya caerá en la traición. Debe arrepentirte. Si ya tú tienes tu marido, ya tú tienes tu esposa, corta con todas las personas que anteriormente has tenido relación. Corta. Ya. No hay otro remedio. Corta. Quiere decir, olvídate que estas personas han existido. Olvida. No es que solamente somos amigos. Equivocas que son amigos. No existe esa amistad. Eso no es amistad, sino es una traición. No tenemos ese tipo de amistad. Si has acostado con esa chica y ya tiene tu propia esposa, aléjate de esa chica anterior. Ya tú tienes tu propia esposa. Tú tienes tu propia esposa. No es justificable tener ese tipo de relaciones. No es justificable tener una novia, un amante después de tener marido o después de tener esposa. Corta. Absolutamente. Ni saludar, ni chat, ni Facebook. Nada. Cero. Borra todo tipo de contacto que esa persona pueda contactar contigo. Porque en cuando te contacta y tú siendo una persona ya casada, una persona casada ya, en cuando te contacta, quiere decir, te está tentando, te está tentando, te está provocando hacia la traición. Yo voy a decir que es una de las causas principales. Tener un pasado, podemos decir, sucio, o los contactos fuera del matrimonio o prematrimoniales. Esos son bastante peligrosos y Islam lo ha condenado, Islam lo ha prohibido. Eso hay que tener en cuenta y debemos ser atentos de esto. ¿Saben cuál es la persona más estúpida? La persona más estúpida que engaña a sí mismo, justificando un pecado. ¿Saben? Déjame explicar una historia, una historia verdad. Tal vez para ustedes es inaceptable, tal vez para ustedes es de otra cultura. Pero yo creo que la persona que quiere entender, de otra cultura también puede entender y recibir ese concepto, ¿no? Vamos a ver. Era un ayatollah grande, se llama Cheikh Agobudurge Tehrani. Es uno de los místicos. Murió, ¿cómo no sé, unos 50 años antes? Bueno, ese gran místico, ese gran sabio, ellos cuidaban su corazón. Cuidaban su corazón. Tal vez para algunas personas este concepto que yo ahora voy a relatar sea inaceptable, insignificante. Pero, bueno, una vez escuchándolo yo creo que te va a servir. Mira, Cheikh Agobudurge Tehrani era uno de los místicos. Escribió muchos libros. Yo ahora no quiero entrar en detalles de presentar a esta persona. Pero escúchame la historia. Esa ayatollah tenía una mezquita, una mezquita que siempre iba a rezar en esa mezquita, como imam. Era la persona que dirigía la oración en la mezquita. Yo quiero hablar, eso la verdad es algo, cuando yo escuché esto me quedé así como boca abierta. Dios mío, si esa ayatollah cuida así tanto a sí mismo, ¿a mí qué me pasa? Ahora escúchenlo bien. Entonces él siempre, como 40 años, era el imam de la oración, por la mañana, mediodía y por la tarde. O caso, dirigía la oración tres veces. Usted sabe que nosotros los chivistas siempre hacemos las cinco oraciones tres veces en la mezquita, para no abandonar el rezo. Porque a veces la persona que lo hace cinco veces, pierde la oración asr, por la oración de la tarde no lo hace, porque sale de la mezquita y lo va a olvidar. Bueno, vamos a volver a la historia. Ayatollah, Sheikha Abu Dhabi Tehraní, todos dicen que era el más puntual, siempre llegaba puntual, siempre. Pasó un día, el ayatollah por mediodía no fue a la mezquita. Por la noche llegó a la mezquita. Al día siguiente, ayatollah por mediodía no fue a la mezquita, solo por la noche fue. Así pasó varios días. Y estos directorios de la mezquita, mucha gente se quedaron un poco preocupados. ¿Qué pasa? Ayatollah, ¿qué pasa? ¿Por qué tú por mediodía no vienes a la mezquita? Siempre antes tú venías puntual. Temprano, antes que nosotros estabas en la mezquita haciendo una bofé. Entonces, el ayatollah no respondió. Pasó otros días y no venía por mediodía a la mezquita. Entonces, un grupo, te podemos decirlo, de los viejos de la mezquita, ya fueron a casa de ayatollah a visitarlo. Tal vez hay algo que le molesta, tal vez algo de nuestra parte que le ha molestado, ¿no? Entonces, le dijeron, por favor, ayatollah, explícanos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tú no vienes a la mezquita? Ayatollah, Shekhu, Abadur Gitehrani dijo, eso es fuerte, ¿no? Pero, solo escúchalo. Abadur Gitehrani, el gran sabio, ese místico, dijo, recién han abierto un secundario de las chicas cerca de la mezquita. Y ahí, en aquel entonces, las chicas, era como, Irak era un país islámico, pero ya debido a algunas políticas, ya ellas no tenían hijab, no tenían nada, ¿no? Ayatollah dice, yo vi cambio en mi corazón, vi que me siento diferente cuando paso delante de esa secundaria entrando en la mezquita por mediodía. Imagínate. Quiere decir, en cuando ya por mediodía, ella siempre está en la calle, andando, entrando, todo esto. Él dijo, no que me siento enamorado, no es que de esas personas mirones, no, es un místico. No observa con deseo. No, no, nada de eso. Dice, me siento un cambio a profundidad de corazón. Y yo preferí no tener ese cambio en mi corazón. Y tener corazón 100% que late para Dios. Imagínate, un hombre así de, un hombre viejo, místico, nunca él caería en esos pecados, nunca. Ni siquiera pensando en el pecado. Solo que le haya sentido algo diferente un día, dice, yo me voy a proteger para ni siquiera tener imagen que me provoca hacia el pecado. Puede ser que para nosotros, no, que nosotros, yo estaba en una mezquita, en América Latina, me dijo una persona, mira, todo lo que tú dices para nosotros es insignificante. Yo he dicho, ¿por qué? No, es que nosotros hemos acostumbrado a ver escenas de desnudez, escenas de tal y ya un montón de cosas. Yo he dicho, mira, hermano, esto que tú estés enfermo de haber acostumbrado a un pecado, no significa que eso no sea una enfermedad. Por eso estás sufriendo. Esto que una enfermedad sea una enfermedad, podemos decir, generalizada, ¿sí? Una enfermedad que esté público ya en todo lado, eso no significa que no sea enfermedad. Eso no significa que ya debemos descuidar esa enfermedad. No, es enfermedad. Hay que alejarse de la enfermedad. No podemos permitir que los medios de comunicaciones nos impongan unas formas de relaciones libres, este tipo de relaciones. No, no importa que tenga a sus amantes, esto todo el mundo lo tiene, todo el mundo traiciona. No, no. Aunque todo el mundo lo haga, yo no lo voy a hacer. Si todo el mundo tiene SIDA y todo el mundo son zombies, yo no lo voy a hacer. Yo voy a proteger mi salud, mi salud corporal y lo más importante, mi salud espiritual. Yo quiero hacerle una pregunta. Si nosotros en el rezo sentimos la presencia de Dios, si la respuesta es sí, qué buenaventurado eres. Pero si la respuesta es no, la respuesta es ¿por qué no lo sientes? Entonces ya viene la respuesta, ya viene esa pregunta, ¿por qué no lo sientes? La respuesta es ¿por qué la vida que estamos pasando no está en el camino correcto? ¿Por qué la forma de la vida que yo tengo no es correcta? ¿Por qué estoy sufriendo una enfermedad espiritual que no me doy cuenta? Si yo rezo, ¿por qué no gozo de rezo? Porque estoy enfermo de corazón. Esto es lo que el ayatollah se preocupaba. Porque hay una narración, dice, la persona que cae en estos pecados, primero que Dios pone como castigo, perderá el gozo de hablar con Dios. Perderá el gozo de espiritualidad. Perderá la dulzura del rezo y adorará a Dios. Eso es lo que la persona va a sufrir. Mira, nosotros debemos tener en cuenta, no es gratis hablar con Dios. Tiene sus condiciones. Si Dios cuando habla de los profetas dice, Primera condición que Dios puso para todos los profetas, devoción de los pecados. Devoción. Quiere decir, abstenerse de todo lo que es gozo haram. De todo lo que es alejarse de Dios. De todo lo que es atención de corazón por otra cosa o por otra razón que no sea Dios. Vamos al siguiente caso, número 40. Ya, esta noche vamos a terminar con solamente 5 puntos, ¿no? 40 y el último, por ahora, en la cuarta charla. Descuido de vestimenta de la mujer. ¿Qué quiere decir? Cuando una mujer se viste mal, cuando una mujer se viste provocativa para los hombres, cuando una mujer no sea exclusiva para su marido, los hombres en su interior dirán, mira, mi mujer no es exclusiva para mí. Entonces, ¿por qué yo sea exclusivo para ella? Si ella muestra su belleza a otros hombres, ¿por qué yo me guardo mis deseos para ella? Entonces, tal como ella tiene derecho de mostrar su belleza y que otros hombres la observan a ella y la admiran, yo tengo derecho de gozar observando a otras mujeres. Y observar a otras mujeres es el primer paso de, cuando observas, las vas a querer, cuando las quieres, las vas a imaginar, cuando las vas a imaginar, las vas a desear, más y más el apetito se aumenta y entonces vas a empezar a contactar con ellas y de cuando empiezas a contactar con ellas, ya poco a poco, ya un día caerás en el pecado. Entonces, una de las causas, podemos decir, principales, es mala vestimenta de la mujer o que la mujer anda sin hijab, que la mujer anda con las ropas ajustadas, mostrando su pecho, mostrando su cuerpo, mostrando su cuerpo. Ya, todo eso es haram, es prohibido. Esto que tú pones una ropa tan ajustada que muestra que toda tu cualidad corporal es tal como que estás desnuda, es peor. Porque si anda desnuda, se ven los defectos del cuerpo. Pero cuando lo has cubierto con una ropa tan ajustada, ya a veces la persona dice, ¡Ah, mira qué belleza! Y caerá peor en el pecado. Ojo, lamentablemente, algunas mujeres musulmanas dicen, no, es que ya si estoy cubierto es suficiente. Y ya se van a poner ropas tan ajustadas, tan ajustadas, que se ven todas las cualidades corporales. Eso no es hijab. Eso es andar desnuda con un pañuel, con un, podemos decir, cubierto, pero desnudo. Hay una narración que habla del fin del tiempo. Y dice, las mujeres en el fin del tiempo son cubiertas desnudas. Al López Maldezí, que es para 400 años antes, dice, la verdad yo no lo entiendo. ¿Cómo puede ser que una mujer esté cubierta, pero esté desnuda? Y ahora nosotros podemos decir a ese sabio, pero nosotros ya lo hemos entendido, ¿qué significa esa narración? Porque hoy en día las mujeres se visten con ropas tan ajustadas, tan feas, que ya se ve todo el cuero y es peor que andar desnuda. Entonces, eso que la mujer anda con maquillaje, buscando atención de otros hombres, está provocando a su propio marido, que tú también tienes derecho de observar y amar y querer a otras mujeres. Cuando la mujer se cubre bien y que es exclusiva para su marido, está quitando ese derecho al hombre. Tú también debes ser exclusivo para mí. Tú no tienes derecho de ir a observar a otras mujeres. Yo no digo, ya, también en otro lado, ojo, a los hombres, también vamos a hablar. O sea, no es que es sola mujer. El hijab de los hombres debe estar en su ojo. El hombre también debe cubrirse. ¿Dónde? El cuerpo, también el ojo. ¿Qué quiere decir el ojo? Cuando el hombre no tiene derecho para tirar la mirada y así aprovechando, observando todas las escenas. No. Tal como la mujer se va a cubrir la belleza corporal, el hombre debe cubrir su visión, su mirada, debe cubrir su mirada. No debo observar a otras mujeres. No puede hacerlo. Entonces, tal como la mujer anda descubierta, anda desnuda, anda con las ropas ajustadas, anda con cabellos sueltos, esto está provocando a su marido a caer en la traición. Los hombres que van a estrechar la mano de las mujeres ajenas, que van a reír con las mujeres ajenas, que van a bromear con otras, tienen miles de amistades con mujeres, observa a otras mujeres, sienta a ver a las cantantes. Estos hombres también están provocando a sus esposas. ¿Cómo? Cuando la mujer ve que su marido no es exclusivo para ella. Ella dice, si no seas suficiente creyente. Ojo, estas causas que nosotros estamos hablando no te va a forzar a caer en el pecado. No, es que prepara a una persona que le falta la fe, que es una persona pecadora, a esa persona le provoca así el pecado. Ojo, no a todas las personas. Un creyente nunca caerá en estos pecados, porque dice, a mí no me importa que mi pareja come, yo sigo cumpliendo las normas de Dios. Entonces, los hombres también deben cuidar. Cuando hablamos que la mujer tiene la obligación de cubrirse, el hombre también debe cubrirse bien. Ojo, el hombre tampoco puede andar con, es una vergüenza que a veces un hombre dice, mira esposa, tú debes ponerte echador, no sé, te debes ponerte buen hijab. Y el hombre anda con una ropa tan ajustada, con un short, y eso es falta de respeto para un hombre musulmán. Si eres hombre musulmán, debes salirte con ropa decente, con ropa respetuosa. Si eres un hombre musulmán, ¿por qué quieres andar con short? Y dicen, no, es que no es prohibido. ¿De dónde lo has saqueado? ¿Quién dijo que eso no es prohibido? Por supuesto que es prohibido. El hombre musulmán no puede andar con short delante de las mujeres ajenas. Eso es prohibido absolutamente. Arturalei Sistani, Arturalei Khamini, todos dicen, el hombre debe cubrir hasta la rodilla y abajo delante de las mujeres ajenas. Quiere decir, debe poner pantalón. Sí o sí. Y su ropa no puede ser esa ropa ajustada que muestre los músculos del hombre. Ay, yo soy macho. No, eso no es. No piensa que tú puedes andar tal como te da ganas siendo hombre y tu mujer debe cubrirse. No. Los dos deben tener su propio hijab en la vestimenta y en el ojo. Entonces, cuando el hombre es exclusivo en las miradas, en corazón, en vestimenta para su esposa, la mujer también va a hacer lo mismo. Ya lo pedimos del artismo que nos ayude a seguir aprendiendo y lo más importante, cumpliendo. Cumplir las normas quiere decir tiene una condición. Debes romper el ídolo de tu arrogancia. Mientras Islam significa entregar tu voluntad a Dios. Quiere decir romper el ídolo del deseo. Romper el ídolo de apetitos hacia el pecado. Eso es el ídolo. El ídolo que Abraham lo rompió ahora está aquí. Es tu arrogancia, es tu altivez, que ya yo soy lo mejor. ¿Por qué yo debo hacer? No, yo debo hacer, debo empezar de mí mismo. Terminamos con una palabra de Ayatollah y Bahya. Dijo, si tú reformas a ti mismo, si tú reformas a ti mismo, todo el mundo será reformado. Si tú corriges a ti mismo, todo el mundo será correcto. Inshallah que tengan éxito. Seguiremos con las charlas. Si tienes...